Ahora se va, porque sus palmes decidieron cambiarlo, después la palabra te aprenda más Y en los deaco no se dieron cuenta, en el que tú lo querías, tú tú lo querías Y tú valorabas, y tú a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, 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 a Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo, cómo te lo hacía, cuando te venía. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo, cómo te lo hacía, cuando te venía. Te digo cuándo, razones y pasas, es que pa' que a la gente de West, pa' que borres lo que he hecho de mi casa. Vengo a noviecito, cuerpo pa' la brasa y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa. Acuérdate cuando lo hicimos, tengo el carro en la cocina, esta serie no termina, baby te tenía siempre encima, piensa en un número, te lo imaginas. Me dice que me vaya, me pide que me quede, tú siempre estás jugando, contigo no se puede, hasta que te me traigo encima, te pongo disciplina, nunca la debo caer, siempre me pido otra vez. Otra vez la tengo llamándome, no se olvide de cómo la traje, que los planes todos solo cambien, y su novio ahora se vuelve a su ex. Ey, mañana envígame si acaso te demora, enseño a ti cómo una pussy se devora, una nueve sella el rabat, tú sabes cómo es, a menos de una hora. Chore, yo sé tu problema con los chompas, no te acabo el pompa, yo entro en ese party, que vas con tu amiga sola, en mi cama hay un party. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo, cómo te lo hacía, cuando te venía. DJ Miguel Mereles